Inició la Semana Nacional de Información del Alcoholismo. La inauguración se realizó en la Secundaria Técnica 77 de la Colonia Jaripillo. Con el lema La Familia y el Alcoholismo, Centros de Integración Juvenil Alcohólicos Anónimos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema DIF Municipal, entre otras asociaciones contra las adicciones, se unen para llevar durante esa semana información preventiva a jóvenes, hombres y mujeres de diversos centros educativos. La directora del SIG, Roselena Sánchez Morayla, señaló que el objetivo de estas pláticas es informar a los jóvenes sobre los riesgos y las consecuencias del alcohol. Vamos a los planteles educativos a hablar sobre el tema de alcoholismo u otras drogas. Cuando se les pregunta quién ha consumido alguna vez en su vida alcohol, tenemos alumnos hasta de primaria que levantan sus manos. ¿Por qué? Porque es una sustancia que está en los hogares, está al acceso o al alcance de sus manos. Entonces es importante llegar a edades tempranas, porque si se inicia a una edad temprana el consumo de alcohol, aunque sea de manera ocasional, puede generar una adicción o una dependencia y eso incrementa el riesgo para que posteriormente inicie el consumo de sustancias ilegales. Informó que desafortunadamente las estadísticas arrojan estos últimos años que las mujeres y los hombres ya se encuentran a la par en el consumo de esta sustancia legal. El consumo de alcohol no es únicamente de los hombres, desafortunadamente se ha incrementado mucho el consumo en las mujeres y en las menores de edad, entonces eso es un riesgo también para que se presenten los embarazos no deseados. De 10 hombres que están consumiendo alcohol, digamos que hay 8 mujeres aproximadamente entre nuestros pacientes. Recomendó a la población que tiene este tipo de adicción acercarse a cualquier centro para recibir ayuda, ya que de esta droga legal existe mayor riesgo de accidentes automovilísticos, entre otro tipo de situaciones.